¿Qué es el engranaje? Tema nuevo, engranajes. Los engranajes es un conjunto de ruedas dentadas que transmiten movimiento circular entre dos ejes. Importante, transmiten movimiento, pero no hay transformación de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que un engranaje tiene un movimiento circular y transfiere a otro engranaje un movimiento circular. Es decir, del mismo tipo, sin transformación. Pero sí permiten variar la velocidad y el par. ¿Qué es eso de variar la velocidad? Un engranaje puede girar muy despacio y otro girar muy rápido. ¿Cómo ocurre esto? Los engranajes son ruedas dentadas, ¿vale? Como visteis en el dibujo. Engrana diente a diente. Un diente de un engranaje como un diente del otro. Cuando un engranaje gira un diente, el otro engranaje gira también un diente. Pero imaginaos que tengo una rueda de 20 dientes. Y aquí engranando tengo una rueda de 10 dientes. Cuando la rueda de 20 dientes giró 10, ¿cuántos dientes giró la pequeña? 10 dientes, ¿a qué sí? Pero 10 dientes, ¿qué significa? Una vuelta. Y cuando la grande termina de girar, ¿cuántas vueltas dio la rueda pequeña? Dos. Por lo tanto, por cada vuelta de la rueda grande, la rueda pequeña estaba dando dos vueltas. Nos permite variar la velocidad. Y nos permite variar también el par. ¿Qué es eso del par? La fuerza de giro. En todos los engranajes vamos a tener por lo menos una rueda conductora o motriz. Y por lo menos una rueda conducida. La rueda motriz es la rueda con la cual entra el movimiento. Y la rueda conducida es la que es arrastrada por una rueda conductora o motriz. Siguiente. Posición de los ejes del engranaje. Bueno, veis aquí en el dibujo que tengo dos ruedas dentadas, dos engranajes. Y dos ejes paralelos. Uno paralelo al otro. Esos ejes también pueden estar a diferentes ámbulos. Vale, en el ejemplo tenéis ejes a 90 grados. Pero esos 90 grados podrían ser 60, 30, 15, depende. Vale, depende. Podemos usar engranajes con ejes a distintos ámbulos. ¿Qué ocurre si queremos unir dos ejes que están muy separados uno de otro? Pues tenemos que unir las ruedas dentadas por una cadena. ¿Vale? El mecanismo más sencillo de este tipo, ¿qué es? La bicicleta, ¿qué significa? En el plato tengo una rueda dentada y en los piñones otra rueda dentada, unida por una cadena. Cuando yo muevo los pedales, transfiero movimiento a la rueda. Tres de engranajes. Llamamos tren de engranajes cuando tenemos más de dos de engranajes. Vale, lo veis aquí. Y los trenes de engranajes pueden ser simples o compuestos. Un tren de engranajes simple, con el que veis en el dibujo, tenemos un eje por cada rueda dentada. Lo veis, tengo cuatro ejes y cuatro ruedas dentadas. Un tren de engranajes compuesto es aquel que para un eje hay más de una rueda dentada. Vale, en el momento que por lo menos un eje está unido a más de una rueda dentada, ya estamos ante un tren de engranajes compuesto. Siguiente. ¿Qué es esto de la rueda loca? Bueno, la rueda loca es una rueda, normalmente de pequeño diámetro, que se pone en medio de otras dos ruedas dentadas. Y su única función es variar el sentido de giro de la rueda conducida. Mirad en este ejemplo. Uno está girando en sentido horario y dos está girando en sentido anti-horario. Vale. Mirad el ejemplo de las ruedas amarillas. Ahora he puesto una rueda loca entre uno y dos, ¿verdad? Uno, el engranaje uno está girando en sentido horario, igual que antes. Pero el engranaje dos está girando en sentido también horario. Antes giraba en sentido anti-horario y ahora, gratis a la rueda loca, cambiamos su sentido de giro y gira también en sentido horario. Vale. Única función de un engranaje loco con una rueda loca es cambiar el sentido de giro. No varía ni la velocidad ni el par, ¿vale? Ni la relación de transmisión. Luego vamos a ver qué es eso de la relación de transmisión. Bien. ¿Qué necesitamos para que dos ruedas dentadas encajen una con otra? ¿Vale? Para que dos ruedas dentadas pueden engranar y trabajar conjuntamente. Está claro que si tenemos dientes de formas distintas, no podemos encajar los dientes. ¿Vale? Y aparte de que los dientes tengan la misma forma, tienen que tener también el mismo módulo. El módulo, para que lo sepáis, solamente para que os suene, es el cociente entre la circunferencia primitiva y el número de dientes que tiene la rueda dentada. ¿Vale? Siguiente. Tipos de engranajes. Tipos de engranajes según su forma. Los vamos a distinguir o a dividir en cilíndricos y cónicos. Fijaros en el primer ejemplo. Es un engranaje cilíndrico. Fijaros en la forma que tiene. Fijaros en la forma que tiene. Es un cilindro de mucho diámetro y muy poquita altura. Pero es un cilindro. ¿A qué significa? Por lo tanto es un engranaje cilíndrico. En el otro ejemplo tenemos un engranaje cónico. Ese engranaje ya no tiene forma de cilindro. Tiene forma de un cono truncado. ¿Vale? Y los dientes se sitúan en la periferia de ese cono truncado. ¿Vale? ¿Para qué sirven los engranajes cónicos? Para unir ejes a diferente ángulo. Dependiendo del ángulo o de la inclinación que tenga el cono, el cono en el cual se han estallado los dientes, podemos variar el ángulo de los ejes. Siguiente. Tipos de engranaje según tipos de dientes. Los dientes pueden ser rectos o helicoidables. En el primer ejemplo vemos que los dientes van desde un extremo de la periferia al extremo opuesto de la periferia. Por el camino más corto, es decir, en línea recta y hacia abajo. Cuando tenemos dientes helicoidales, los dientes también van de un extremo de la periferia a otro extremo. Pero ya no siguen en el camino más corto. ¿Veis que están inclinados en uno de los ejemplos? Y en otro ejemplo incluso están curvados. ¿Verdad? Bueno, ¿qué conseguimos con eso? Los dientes, al tener más recorrido, ¿vale? No es lo mismo trazar un diente en línea recta que trazarlo en cierta diagonal. Esa diagonal es más larga que si la trazamos en línea recta, ¿verdad? Por lo tanto, cuando engranamos dos dientes helicoidales, lo que hacemos es aumentar la superficie de contacto que hay entre los dientes. Cuanta más superficie de contacto tengamos entre los dientes, más potencia podemos transferir de un eje a otro. Siguiente. Y el último tipo, para la clasificación de engranajes, va a ser según la posición de los dientes. Los dientes pueden estar, pueden ser exteriores y situarse en la periferia de la rueda, o ser interiores cuando están tallados por la parte de adentro. ¿Vale? De acuerdo. Vamos a analizar este ejemplo que tenemos aquí. Este ejemplo. Este es un engranaje cilíndrico, ¿lo veis? Tiene forma de cilindro. Con dientes helicoidales y exteriores. Este otro ejemplo. Es un engranaje cónico, ya no es cilíndrico. ¿Veis que tiene forma de colon truncada? Dientes rectos y exteriores. Y en el último ejemplo, tenemos un engranaje cilíndrico, con dientes interiores y rectos. ¿Lo veis? ¿Sí? Bien. Siguiente. ¿Otra? Fórmulas. Llegamos a las fórmulas. Vale, el apartado para resolver los ejercicios. La fórmula, una de las fórmulas que vamos a utilizar es Z1 por N1 igual a Z2 por N2. ¿Z qué es? Z es el número de dientes. Y N es la velocidad de giro. ¿Vale? Z es el número de dientes. Y N es la velocidad de giro en RPMs. Subíndice 1. El subíndice 1 lo aplicamos a las ruedas motrices. Y subíndice 2 a las ruedas conducidas. ¿De acuerdo? Entonces decimos que el número de dientes de la conductora por la velocidad de giro de la conductora es igual a el número de dientes de la conducida por la velocidad de giro de la rueda conducida. ¿Bien? Más fórmulas. Fórmulas para la relación de transmisión. ¿Qué es eso de la relación de transmisión? La relación de transmisión nos indica cuántas vueltas da la rueda conducida por cada vuelta que da la rueda conducida. ¿Vale? ¿Cuántas vueltas da la rueda conducida por cada vuelta de la rueda conductora? Expresado de forma matemática, ¿cómo sería? I. A la relación de transmisión le llamamos I. Y sería igual a N2, es decir, la velocidad de giro de la conducida, partido de N1. Es decir, la velocidad de giro de la rueda conductora. Otra fórmula para calcular la relación de transmisión es a partir de los dientes. I igual a Z1 partido de Z2. ¿Vale? Pero sigue representando lo mismo. Número de vueltas de la conducida por cada vuelta de la rueda conductora. Según el tipo de relación de transmisión. Según la relación de transmisión, vamos a tener dos tipos de engranajes. Unos engranajes que aumentan la velocidad y otros que reducen la velocidad. ¿Vale? Si aumentamos la velocidad, estamos disminuyendo el par. Estamos disminuyendo nuestra fuerza de giro. Y si disminuimos la velocidad, lo que hacemos con el par es aumentarlo. El ejemplo más típico es la bicicleta. ¿Vale? Una bicicleta con marchas. Cuando queremos correr, ¿vale? Por una... No lo explico. Bueno. El ejemplo más típico es una bicicleta. ¿Vale? Imaginad que estamos... ¿Cómo se dice esto? En una puesta, ¿no? No, la puesta viene después. En una bajada. No. En una superfíndia plana. En una superfíndia plana. Bueno. Bueno. El ejemplo más típico es la bicicleta. ¿Vale? Imaginad que queremos echar una carrera. Que nos interesa mucho la velocidad. Ponemos una marcha. Una marcha que, por cada pedalada que yo doy, la rueda atrás gira muy rápido. Pero, ¿qué ocurre cuando voy en una marcha rápida? Es decir, en una marcha que me aumenta la velocidad. Que tengo que hacer mucha fuerza con los pies, con los pedales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy aumentando la velocidad de la rueda trasera. Pero estoy disminuyendo la fuerza de la rueda trasera. Por lo tanto, tengo que subir esa disminución de fuerza en la rueda con la fuerza de mis piernas. ¿Vale? Mucha velocidad. Pero me obliga a mí a ejercer mucha fuerza. Llegamos ahora a un plano inclinado. Queremos subir una cuesta. Lógicamente, cambiamos de marcha, ¿verdad? Ponemos una marcha corta. Una marcha más fácil. ¿Qué ocurre con los pedales? Entonces, tenemos que girar mucho los pedales y las ruedas de atrás van muy lento. Estamos disminuyendo la velocidad de giro. Pero, ¿qué hacemos? Aumentar el par. Nos cuesta muy poquito trabajo, ¿verdad? Una marcha corta. Disminuimos la velocidad de la rueda trasera, pero aumentamos la fuerza de giro de esa rueda. Siguiente. Bien. Cuando no estemos hablando de engranajes simples, sino que hablemos de trenes de engranajes, vamos a utilizar estas fórmulas. La relación de transmisión va a ser igual a... Las tetas, la multiplicación de las tetas de las ruedas conductoras, dividido entre la multiplicación de las tetas de las ruedas conducidas. Vale. Para los primeros ejercicios vamos a utilizar esta fórmula. Y, también podemos decir que la relación de transmisión en un tren de engranajes va a ser igual a... La velocidad del engranaje de salida, dividido por la velocidad del engranaje de entrar. Siguiente. Estamos terminando ya. Ahora vamos a hablar de ruedas de fricción. Las ruedas de fricción no tienen dientes. Son ruedas lisas. Pero su superficie no está pulida, sino que está recubierta con un material, con un coeficiente de rozamiento muy alto. ¿Vale? De tal forma que cuando pongo en contacto dos ruedas de fricción y hago girar una de ellas, por rozamiento, se mueve la otra rueda. ¿Vale? No hay dientes que engranan, solamente una rueda mueve la otra por rozamiento. Problema. Si esta rueda de aquí tiene que mover mucho peso y yo la intento mover por rozamiento con esta, puede que esta esté resbalando sobre la rueda, pero esta no se mueva. Eso es un inconveniente para las ruedas de fricción. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, pues las ventajas son que son más silenciosas, más fáciles de fabricar y más fáciles de mantener. Y el inconveniente, lo que os decía antes, que solo sirve para transmitir potencias muy bajas. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar cuando hablemos de ruedas de fricción? Decíamos que las ruedas de fricción y las ruedas de entrada serán muy similares, simplemente que una tenía dientes y la otra un material con un coeficiente de rozamiento muy alto, ¿vale? Pero no tiene dientes. Pues sustituimos en nuestra fórmula Z, que era el número de dientes, por diámetro. Nada más. ¿Vale? En donde antes hablábamos de dientes, si lo que tenemos son ruedas de fricción, vamos a hablar de diámetros. Los subíndices 1 nos siguen indicando ruedas motrices o conductoras, y subíndice 2, ruedas conducidas. Nada más.